Hola, hola, bienvenidos a la semana 12 y esta es la sesión 3. En esta sesión vamos a ver algo sobre finales y hay dos finales importantes que en ajedrez se conocen como la posición de filidor y la posición de lucena. Pero antes de iniciar y antes de ver las dos posiciones y recordarles el proyecto de la dos manos con agua y con jabón y el previo cuidado cuando vamos a salir, el uso del tapabocas. Bueno, aquí en esta posición de entrada tenemos un ejercicio y juegan las blancas y ganan. Entonces, bueno, aquí ocurre que el peón está a punto de coronarse y la posición del rey negro no ayuda mucho. Entonces, si quieren darle pausa al dedo y encontrar la jugada correcta. En esta posición veamos que la torre pues está amenazando el peón y pues al momento que la torre se mueva pues el peón va a ser capturado. Pero veamos que aquí hay una enfilada y por ejemplo, si las negras capturan el peón, entonces las negras reciben un jaque lateral y con ello hacemos una enfilada. Cuando el rey se mueva pues la torre se va a perder y las blancas estarán ganadas. En caso de que el rey no capture a la torre, entonces tal vez las negras puedan hacer jaques tratando de hacer jaques todo el tiempo, ¿sí? Para hacer en algún momento tablas. Pero en cuanto el rey pues se acerque a la torre, pues veamos que en esta posición pues ya el rey va a tratar de atacar la torre y cuando ataquen a la torre, entonces lo que vamos a hacer, o bueno, en cuanto la torre se mueva hacia atrás, pues entonces vamos a coronar la dama. Y pues ya aquí en esta posición las blancas también ganarían. Entonces esa es una forma de coronar ese peón de torre que a veces es complicado. Y pues veamos que la situación del rey no le ayuda mucho a la posición de las negras. Por eso, en estas posiciones generalmente es mejor tener el rey acá en g7. ¿Listo? Entonces, bueno, una jugada que hubieran podido hacer hubiera sido esa, pero no hubieran alcanzado. En caso de que les hubiera tocado jugar a las negras, se hubiera sido interesante. Bueno, vamos a continuar ahora sí con nuestra primera posición, que es la posición de Lucena, digo de Filidor. Bueno, y esta es la posición de Filidor. Y bueno, aquí se conoce la posición de Filidor, porque el rey, bueno, acá podemos mover el rey, el rey se encuentra en la misma columna del peón, ¿sí? Entonces, el rey se encuentra en la casilla además donde el peón va a coronar. Este peón pues va a seguir para allá, pero pues tenemos un final de torre y peón contra torre. En este caso, pues la idea o la posición de Filidor se presenta bastante y con frecuencia, y muchas veces perdemos partidas y finales de estos por no conocer estas posiciones. Generalmente, todos los finales de torre conducen a estos finales de Filidor y Lucena. Por eso, pues es importante conocerlos y tenerlos en cuenta en nuestros, en nuestras partidas para lograr sacar unas tablas. En la posición de Filidor, pues son tablas. Entonces, si las negras consiguen que el peón avance, entonces, bueno, aquí juegan las negras. La torre pues se pone sobre la horizontal, ¿sí? Y no permite que el rey avance, ¿sí? Lo que hace es no permitir que el rey pase. Y veamos que en la torre va a estar aquí, sobre la sexta fila, hasta que el peón dé su paso. Y cuando el peón dé su paso, entonces vamos a hacer jaques por detrás interminables que van a conducir a tablas. Por ejemplo, veamos que si el peón no avanza y las blancas jugaran jaque, pues simplemente vamos a ir un paso adelante y, pues las blancas no tienen nada más. Jaque otra vez y volvemos a la misma posición. Bueno, son tablas. Ahora, pues si juegan D6, entonces, pues la idea va a ser ir hacia atrás. Y cuando el rey avance, pues los jaques se van a dar por detrás una y otra vez. Y, pues el rey no va a tener donde esconderse. Esta posición, pues conduce a tablas. Por ejemplo, si el rey tratara de acercarse a la torre, pues no tendría mucho sentido, porque en cuanto se aleje demasiado, pues las negras van a atacar el peón. Entonces, bueno, esto resulta ser tablas, la posición de Filidor. Ahora, bueno, la idea de la sexta, de poner la torre en la sexta, es evitar que el rey pase. Porque si dejamos que el rey avance, pues entonces conducirá, tal vez, a la pérdida de la partida. Entonces, este es un recurso, la posición de Filidor, para el jugador que está sin el peón y termina generalmente siendo tablas. Hay unos casos especiales con el peón de torre y con el peón de caballo. Pero bueno, vamos a pasar a ver la posición de Lucena. Bueno, y la posición de Lucena se presenta cuando ya tenemos el peón en la séptima y el rey no alcanza a ponerse delante del peón. Bueno, a quien tenemos aquí es al rey del bando fuerte. Entonces, bueno, la idea... Bueno, en este final las blancas sí coronan. Logran coronar a pesar de todo lo que hacen las negras para evitarlo. Entonces, aquí juegan las negras, torre C2, y evitan que el rey salga. Algunas de las dos casillas para darle paso a su peón. La idea del negro, del blanco, pues va a ser tratar de retirar el rey negro y tratar de sacar su rey. Entonces, aquí hay varias opciones que pueden hacer las blancas. Veremos la primera. Entonces, la idea es sacar el rey de ahí. Jaque, y por ejemplo, si rey e6, entonces las blancas jugarían rey e8. Y pues ya no habría forma de evitar que el peón corone, ¿no? No habrían jaques porque el rey está ahí atravesado. Entonces, rey e6 no es una buena opción. Sin embargo, pues las otras no es que sirvan de mucho. Entonces, por ejemplo, acá, si las negras juegan rey g7. Bueno, las negras tienen varias opciones, ¿no? Jugar rey e6, jugar rey g6, o alguna de estas tres casillas sobre la columna g. Entonces, por ejemplo, si rey g7, podríamos jugar torre f5. Y cuando el rey ataque, pues podríamos salir y darle paso al peón. Si, por ejemplo, cambiaran, pues tendríamos un final de rey y dama contra rey y torre. Que generalmente lo ganan las blancas, o el bando que tiene la dama. Pero es un poco más complicado. Entonces, para no irnos más allá, y bueno, ese final lo veremos más adelante. Aquí la mejor jugada que tienen las blancas es jugar torre f4. Y cuando el rey se acerque, entonces vamos a sacar nuestro rey. Y en cuanto vengan los jaques de la torre por detrás, entonces ya no nos vamos a poner delante del peón. Sino que vamos a jugar rey d6. Atrás del peón para dejarle libre la casilla de coronación. Entonces viene torre d2. Y pues bueno, hay que defendernos otra vez del jaque. Vamos a corrernos. Y cuando venga otra vez de nuevo, jaque, vamos a jugar rey d5. Y esto se llama el puente. Porque al jaque ya el rey no se va a tener que mover. Sino que la torre se va a poner delante del rey, cubriéndolo del jaque. Y permitiendo que el peón llegue a su corona. Ya que la torre pues no tiene modo de atacarlo. Y pues el rey está muy lejos. Entonces este es el puente. Es la forma más fácil de ganar estas posiciones. Y hay otra forma que es llevando la torre sobre la columna C. Y tratando de quitar la torre, o bueno, el ataque de la torre que está en C2 sobre esa columna. Entonces, por ejemplo, acá podríamos jugar torre A1. Torre A1. Bueno, de una vez de acá la torre. Podríamos moverla a B8. Y pues acá las negras tienen que perder tiempo sobre la columna. Porque pues el rey no lo puede mover. Entonces aquí viene la jugada torre C8. Que amenaza la torre del bando débil. Y pues a esta jugada a la torre le toca moverse de la columna. Puede jugar atacando al peón. O puede jugar a la columna E. Entonces bueno, supongamos que juegue a D3. Y en cuanto el rey se mueva. Bueno, aquí hay otra cosa interesante. Y es por ejemplo la jugada torre C6. Y en cuanto a cualquier jugada de las negras. Pues entonces vamos a mover nuestro rey. Y vamos a intentar coronarlo. El peón. Entonces bueno. Otra opción es jugar. Bueno, en cuanto el rey se mueva. Jugar el rey a C7. Y en cuanto el jaque. Entonces pues moveremos nuestro rey. Acercándonos a la torre. Si por ejemplo cambiamos. Pues vamos a coronar la dama. Si por ejemplo jaque otra vez. Entonces lo que vamos a hacer. Es acercarnos a la torre. Y cuando ya no tengamos jaques. Entonces vamos a coronar la dama. Otra forma. Pues es. Por ejemplo. Si las negras no siguen el jaque. Y tratan de amenazar el peón. Entonces vendría el jaque con la torre. Sobre la columna E. Y pues en este momento al rey le toca moverse. Y entonces ahí es cuando. Entramos a coronar el peón. De todas las formas posibles. El peón corona. Entonces espero que haya quedado claro este ejercicio. Hay un ejercicio interesante. Y es cuando la torre del bando débil. Se encuentra sobre el lado largo. Entonces por ejemplo. Supongamos. Que vamos a correr un poco la posición. Una columna. Hacia la derecha. Y vamos a ver como aquí. Las negras logran hacer tablas. Con la jugada. Torre. A ocho jaque. Y las blancas pues no tienen otra cosa. Sino moverse el jaque. Y no logran alcanzar a la torre. ¿Sí? Por ejemplo. Si el peón hubiese estado en D7. Como lo teníamos en la posición anterior. El rey pues hubiera alcanzado. Atacar la torre. Y entonces aquí ya no tendría más jaques. Y tendría que retirarse. Y en ese momento. Entonces podría coronar el peón. En esta posición hacen tablas. Porque el rey por más que quiera. Ya no puede alcanzarla a la torre. Porque entonces sería capturado el peón. Entonces no siempre funciona. El método de Lucena. Y bueno. Eso lo veremos en un próximo video. Espero que haya quedado claro este tema. Y bueno. Hay algunas formas de hacer tablas. Generalmente en los finales de torre. Eso es lo que pasa. Hay muchas tablas. Gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias.